En el ojo del huracán está un dentista infantil de la Florida que ha sido acusado por algunos padres de maltratar a sus hijos y de sacar los dientes sin que sea necesario. Aquí las impactantes imágenes. Una madre grabó con su teléfono celular los gritos de espanto que daba su hijo mientras era tratado por dicho odontólogo. Y es que este hombre está bajo la lupa porque enfrenta posibles demandas civiles por negligencia médica y por presuntamente maltratar a sus inocentes pacientes. El sujeto que lleva 49 años practicando la odontología aparentemente le sacó 7 dientes a una niña de solo 6 años a pesar de que había ido al dentista tan solo para que le sacaran uno. Otros padres aseguran haber sido tratados de igual forma y hay alegatos de que incluso algunos de los pequeños fueron abusados físicamente durante los procedimientos. Un abogado que representa a las presuntas víctimas asegura que el dentista cometía todas estas irregularidades para recolectar montos millonarios al Medicare que otorga cobertura médica a personas de bajos recursos. Aunque aún no ha sido confirmado públicamente, pero es posible que el doctor tenga que enfrentar a la justicia por estos alegatos. Y hasta ahora ese dentista no ha querido comentar sobre esas acusaciones y asegura que todo está ahora bajo las manos de sus abogados.